... A-ha... A-ha... ... ... A-ha... Ya terminé de hablar, señor ¡Espera un poco! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Ya entendí lo que tratas de hacer Ya entendí lo que estás tramando Y eso me encanta Detalles señor, usted no se fije en los detalles Bueno No, 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 no Y lo que te espera A continuación Esa es mi morra, nadie la vea Yo ya la aparté, nadie la vea Ah, pero no se vale Ya la aparté, ya dije yo en voz alta, ya gané A ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Soy todo un galán Así es, vete Vete y no vuelvas Que para eso sí eres muy rápido Al día siguiente Bien, ¿qué? Vale, chicos, vale, vale Vale, vale DeDIAS ¿Puedesability você realmente No? Uh, 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 un, ya sé Eso es todo ¿ embeddedos te reunistes con que los juntos связались duro? ¿Qué tal te sucedió en mi ic спete? Sí, sí, obvio, obvio, obvio. Vanご飯も作って. Seren de先輩まで餌付けされちゃってる! ¡LATENGO ES REGRANDE! ¡Já,ちょっと行ってきます! ¡Watash,買い出し手伝います! ¡Atena-san! ¿Yいいんですか? ¡U,うん! ¡Mucharon! ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Ale va heikina no? ¿Ale? ¡Ale da yo! ¡Ale! ¡Oh! ¡Cuidao! 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 ¡Imposible! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo! ¡No es malo, ¿verdad? ¡No es malo! Es que no sé si reírme o llorar. ¡Es que... es que...! ¡Ale! ¡Quince minutos más tarde! Bueno, bueno. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Ya es suficiente de Blizz Blast y Him-Ham, reverendo, vaya al grano, maldita sea Por Dios, ¿cuántos años tienes, mujer? ¡Cinco años! Pero ojo, porque ahorita sí se viene lo bueno ¡Atena-san,前! Ahora te jodes, amigo mío ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso Ya se puso bueno el chisme, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué le dijo? Ah, eh... ok Explícaselo de nuevo, Jane no comprendió Es neta, en serio, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey ¿Qué? Todo esto es una exageración ¿Sabes lo que esto significa? Hmm, temo que no Maldita sea, ma, te juro por Dios que si no lo haces con ella, me suicidaré Os pido mucha atención porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió ¡Ni de detalles! ¡Ni de detalles!